¿Cómo está el día ahí, por ahí? La tarde, ¿cómo estuvo? Bueno, tenemos unos cielos encapotados, como es clásico aquí, ya empieza el frío, además estamos con esto de semi-confinamiento, porque están cerradas las tiendas y en realidad casi nada está abierto, solamente supermercados, farmacias y poco menos. Y salir se puede salir, pero hay un toque de queda que es a las 10 de la noche, a partir de las 10 de la noche, adentro. Mirá vos. Y bueno, hay que ahí aguantar. Sí, es así, no sé si va a dar mucho resultado, pero bueno, es lo que están poniendo ahora mismo. Claro, claro. A veces tiene que ver más con, digamos, la colaboración de todos, que todos se preocupen realmente en usar la mascarilla o el barbijo, que cuiden al otro, como eso no ocurre y siempre está como el vivo que quiere hacerlo igual, no sé, irse de fiesta igual, termina pasando esto y después no, acaba no funcionando tampoco, así que es medio incierto, no sabemos a dónde va a parar. Sí, no. Y yo estimo que todo eso se viene para acá, para Sudamérica. Sí, sí, yo creo que el efecto es así, primero nos tocó a nosotros la primera vuelta, después tocó en América, en toda América, después nos tocó ahora a nosotros la segunda vuelta y yo sé que en algún momento va a ir para allá. Y bueno, hay que transitarlo, ¿no? Otra no queda, así que de la mejor forma. Sí, 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 sí. Estamos con la incertidumbre al estilo también Biden y Trump, ¿no? Sí, 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 pero mirá, vos sabés que el año que viene Estados Unidos hace el retorno de Plutón, después de 200, no sé si son 240 y pico años, vuelve a ser un retorno de Plutón, ¿no es cierto? Entonces yo, desde mi humilde opinión, pienso que son lo mismo, manejado por lo mismo, hacen todo un show, una guerra, para el año que viene hacer los cometidos que tengan que hacer, ¿no? Los que están detrás, ¿no? De los presidentes. Pero con este regreso de Plutón, ¿vos pensás que va a reinventarse los Estados Unidos? Totalmente, se muere, Estados Unidos muere. Pero muere y renace, ¿por qué no? Porque es un feliz. Claro, claro, sí, sí, sin duda. El dólar, todo, pasa a ser potencia china. China, todo este tránsito que está habiendo generador de la pandemia, lo tiene sobre el ascendente. Va a entrar sobre su ascendente, va a cambiar, va a cambiar China. Pero bueno, nada, la cuestión es que Estados Unidos, gane quien gane, ya es lo mismo, porque creo que es en abril, me parece. No, perdón, es el 4 de julio, es el retorno, claro. Claro, es el día de la independencia de ellos. Estaba pensando, voy a encender una luz más, a ver qué pasa. Bueno, vale. Un poco más de luz, ¿se ve mejor ahí? Ahí está, sí, un poquito mejor, sí, sí, un poco más de luz. Tal cual. Se ve que con este método no ilumina demasiado el tema. No estoy muy iluminado. No, externamente. No sabemos, no sabemos. Bueno, qué temazo que tenemos para hoy, ¿no? La verdad que sí, la verdad que tiene un montón de salidas por un montón de lugares, ¿no? No sé, desde lo que, bueno, ya vas a desarrollar vos, pero tenemos, no sé, dimensiones, el bilocarse, el tiempo, viajes en el tiempo. No sé, la verdad que el tema de los universos paralelos es algo muy presente también, ¿no? En uno y por ahí no es consciente. Sí, se está enfocando bastante desde el punto de vista de la ciencia, viste, que la física cuántica, esta idea de la teoría de cuerdas, o de estas capas también, pero ellos lo hacen desde el punto de vista del cálculo matemático y desde el punto de vista de lo comprobable, porque la ciencia elabora teorías para después, en algún momento, hacer que eso realmente sea algo concreto, algo probable. Y todavía no se ha probado, todavía no se ha probado. Estas teorías de cuerdas, de los multiversos, no han tenido una prueba fehaciente de que eso está ocurriendo verdaderamente. Sin embargo, a mí me parece interesante traer a colación el pensamiento de la India, que en algún momento hemos hablado, que me habías comentado que estabas estudiando eso de los distintos planos que plantean los hindúes, y ellos plantean una visión que es bastante sensata, si uno la piensa es bastante de sentido común, y quizá nos permite darnos cuenta, más allá de la comprobación científica que puede, no sé, tardar en llegar, no sé, 200 años más, o no comprobarse nunca, quizá nos permite probar en nuestra vida diaria que quizá hay más de un nivel paralelo en nuestra conciencia y en el mundo externo también. Claro. Así que digamos que lo de hoy va de huevos. Mira vos. Me gusta, me gusta, me gusta la... ¿Por qué digo de huevos? Pues sabes por qué, pero vamos a explicar por qué. Dentro del pensamiento hindú hay un concepto que es el brah manda, el brah manda, que significa huevo de Brahma. Así que yo acá tengo uno de los dos huevos, bueno, vamos a decir de Brahma, que es rosa. Brahma manda es el concepto de huevo, y la idea parte así, vamos a plantearlo desde el inicio para que tengamos una noción de cómo es este pensamiento hindú y hasta qué punto lo vivimos diariamente. Los hindúes consideran que existe un ser infinito, impensable, que no cabe en el pensamiento humano jamás, que se llama Mahavishnu, ¿no? El nombre técnico, Karanodakasai, por si alguien quiere hablar con él y dirigirse, le dice Buenas tardes, don Karanodakasai. Significa el que reside en el océano Karana, que es el océano causal. Entonces es un Vishnu que está así, como con las manos detrás de la nuca tirado, en una especie de sueño eterno. Los hindúes conciben eso. Hay un ser que lo abarca todo, que lo es todo, y que está siempre durmiendo, ¿no? Y en su sueño respira, hace... Y en cada vez que hace la exhalación de sus poros, salen infinitos huevos de Brahma, de estos. Estos huevos de Brahma, que a nosotros nos parece una cosa pequeña, en realidad los poros de este ser son terribles poros, ¿no? Entonces, lo que sale, lo que sale es una bestialidad. Es lo que llamaríamos nosotros un universo. La palabra universo habla de uno, ¿no? Como nosotros tenemos la noción de, cuando decimos el universo, de que todo lo que concebimos es una sola cosa posible. La idea de multiversos implicaría que hay más, más que este, ¿no? Uno lo piensa el Big Bang original, cuando uno dice, bueno, una explosión original generó un universo, ¿no? Generó todo lo que hay. Pero uno piensa a veces, ¿por qué no esa explosión, así como genera esta cosa, también generó esta otra burbuja y esta otra burbuja? Porque quizá el universo es muy parecido a una esponja. Y las esponjas, ¿viste que tienen cavidades como esos famosos agujeros de gusano, ¿no? Huequitos. Claro. Que vos podés atravesar la esponja de un lugar, de un lado hasta el otro, y salir por donde menos lo pensás. Imagínate que nosotros, nosotros somos una burbujita pequeña de la esponja. Así, una pequeña burbujita. Estamos adentro de esta burbujita, de esa gran esponja, que es este ser Mahavishnu entero. Y nosotros decimos, esto es todo lo que hay. Este es el universo. No hay más. Y alguien dice, sí, ¿y no habrá multiverso? No, ¿qué va a haber multiverso? Solamente hay esto. Es nuestra burbujita. Pero en realidad, hay un montón más de burbujas alrededor nuestro que conforman esta esponja y una especie de masa que conecta todo eso. Entonces, los hindúes piensan que cada vez que Vishnu exhala, genera montones, miles y miles, de estas burbujitas, de esta gran esponja. En cada una de ellas, él se pone en la parte de abajo, él, Vishnu, en otra de sus formas que se llama Garbodakasai. Y descansa también, Vishnu le gusta descansar, sobre una serpiente llamada Ananta, la infinitud, y sobre un agua que se va generando de su propio sudor. El suda, le da calor ahí adentro, y se genera un agua ahí abajo donde él queda como flotando en esa serpiente. Y ahí está Lakshmi, su esposa, que lo vamos a decir rápidamente para que no suene machista, que le masajea los pies. Eso hace Lakshmi ahí. En otras ocasiones tiene otros roques, pero ahí le masajea los pies. Entonces, el tipo está ahí tirado, descansando, te están haciendo masajes, estás disfrutando, y digamos que pasan los días, pasan los milenios, y él no se lava el ombligo. Y cuando no te lava el ombligo, acumulas pelusas, ¿no es cierto? Y si acumulas pelusas, empieza un día a crecerte una plantita, ¿por qué no? Cuando le crece un ombligo, desde el ombligo que empieza a subir, a subir, a subir, y está en un sauna, dice Plutón, que es Calica. Exactamente. Y empieza a crecer un tallo que llega hasta la parte de arriba del huevo, ¿no? En ese tallo abre un loto arriba del todo. Y en ese loto aparece un ser. Ese ser se llama Brahma, ¿no? Por eso Brahma es el papá de cada uno de estos huevos. Pero lo curioso es que esta escena ocurre en todos los huevos. En todos, todos ocurre la misma cosa. En algunos un poquito antes, en algunos un poquito después. En algunos Brahma despierta, no sé, mirando para la derecha, y en otros despierta mirando para la izquierda. En uno está vestido de verde y en otro está vestido de rojo. Es decir, la misma escena, esto de los multiversos, se repite, pero con distintas características. Entonces este Brahma que está ahí arriba, aparece, pues imagínate, está Vishnu acá abajo, y él aparece ahí arriba, una distancia pero colosal, mira para abajo y ve un abismo, ve un abismo, mira para arriba y no ve nada tampoco, porque el techo del huevo está muy lejos, mira para los costados, no hay nada. Entonces, cada vez que él mira para uno de los lados, le sale una cabeza. Así que él tiene cinco cabezas. Cinco. Cuatro para los costados y una para arriba. La quinta se la cortará Shiva más adelante. Entonces, él no sabe qué hacer, y qué hace cuando uno no sabe qué hacer, qué hace. Se pone a meditar. Entonces Brahma se pone a meditar. Y medita y empieza a escuchar un murmullo. Y ese murmullo, como un rumor, como una máquina de fondo, es el OM. Él escucha el OM. Y dice, ah, voy a meditar en el OM. Y cuando medita y se forman los Vedas. Y los empieza a cantar por sus cuatro cabezas, ¿no? Y en ese momento por la quinta también, ¿no? Canta. Y ahí inclusive hay un himno muy famoso que tienen los Hare Krishna, que es el Brahma Samhita, que se le atribuye a Brahma, que en ese momento empieza a entender, es como si tu mente recordara cómo es tu rol en la vida. Y él se da cuenta qué tiene que hacer, qué tiene que hacer, qué tiene que crear. Entonces se pone manos a la obra y empieza a crear entre él y Vishnu todos los mundos. Y son catorce. Son catorce. Siete del medio para arriba, siete del medio para abajo. Nosotros estaríamos acá. ¿Ves que el huevo este tiene una rayita del medio? Y bueno, ahí estamos nosotros. ¿Sabés qué? Es impresionante, porque yo te estoy escuchando, no sabía con tan lujo detalle esto, pero hay un modelo de tierra plana que es exactamente como vos lo estás planteando. Es un huevo, la tierra está en el medio, siete planetas para arriba, siete planetas intraterrenos, adentro de un huevo en una cup, ¿no? Es impresionante. ¿Pero eso ahora lo desarrollaron o no? ¿O es algo que lo traen también de otra cultura antigua? No, todas las culturas antiguas dicen que la tierra es plana, todas. No sé. Pero es para estudiar, es para estudiar. Realmente interesante. Pero es calcado lo que me estás diciendo. Entonces, se crea el mundo nuestro en el medio, hacia arriba va habiendo mundos cada vez más sutiles, y cuando estás pegadito a Brahma es porque ya estás a punto de iluminarte. O sea, son los sabios, los mundos de los sabios. Viste que cuando se canta el... Pablo, perdón otra vez, te interrumpo. Los tres planetas, sería Neptuno, Plutón y Urano, no se ven con telescopio, ¿no? Esos más sutiles, y son los más transpersonales también. Sí. Júpiter, Saturno, todos los demás se ven con telescopio porque se dicen que tienen como un nivel físico actuando de una forma, ¿no? También hay ahí un paralelismo. No interrumpo. No, no, no. Claramente que lo hay, claramente. Y este número del siete, siete, siete planetas, siete días de la semana, siete chakras, es un número simbólico. Entonces, hay siete mundos para arriba, siete locas, y siete mundos para abajo. Los mundos para abajo se llaman patalas, que es donde viven las serpientes. Distintas variedades de seres así como demoníacos, ¿no? Entonces está tala, raza tala, tala, patala, no me acuerdo, son todos unos mundos para abajo. Y en el medio estamos nosotros. Entonces, además aparece una tercera forma de Vishnu que se llama shirodakasai. Y shirodakasai se mete en cada átomo del universo. De manera que en cada ser, en tu corazón, en tu ser, también tengas a Vishnu para que te haga acordar de qué va todo esto. Y además de todo, como si fuera poco, Vishnu además se encarna como los avatares. En cada huevo de Brahma aparece y te cuenta la historia de cómo regresar a casa, de cómo comprender todo esto. Porque cuando vos estás en este huevo, así como le pasaba a Brahma, que estaba arriba, que no sabía bien de qué iba todo, imagínate si él que está ahí arriba no lo sabe, imagínate nosotros. Entonces aparece, claro, aparece Krishna, aparece Rama, y lo curioso también es que para cada ámbito, para cada mundo, aparece una encarnación divina. ejemplo, entre las hormigas, aparece un avatar hormiga, como una superhormiga, que les explica a las demás hormigas de qué va la cosa. Para que cada uno pueda hacer un camino de regreso, es una metáfora de que la vida constantemente te está pidiendo, desde donde estés, subir un poco más. Entonces, este drama que se desarrolla aquí, donde aparecen demonios que se quieren apoderar del plano de los dioses, los dioses que se defienden de los demonios, a veces los dioses pierden, y tiene que aparecer un dios más fuerte, como Shiva, por ejemplo, para defenderlos, o el propio Vishnu, y nosotros en el medio de todo ese lío que se dice que tenemos un poquito de dioses y un poquito de demonios, pero que estamos en una posición especial, porque al estar en el medio no tenemos tanto dolor como los demonios que les somnubila su vista, ni tanto placer como los dioses que se olvidan de todo. Estamos en el medio, el ser humano tiene un poquito de placer y un poquito de dolor. Entonces, existen un montón de brahmandas y eso es lo que podríamos llamar universos paralelos. Este concepto está en los individuos. Pero esto está visto como una especie de vaivén. Los brahmandas aparecen, duran un tiempo, cuando Brahma se echa a dormir, en cada noche, él duerme, cuando duerme, todo el universo, toda la parte de abajo, generalmente, se llena de agua y se destruye. Cuando él se despierta la siguiente mañana, se vuelve a recrear. Así varias veces hasta que él muere. Cuando muere Brahma, adiós huevo. El huevo desaparece. Claro. Es como si esa burbujita de la esponja eclosionara o implotara y se deshiciese. Aunque todo lo demás sigue. Y mientras tanto, el Vishnu grande está respirando. Entonces, como él es súper lento, cuando le toque inhalar, todos los huevos de Brahma que queden se van a volver a fundir en él. Y nuevamente, cuando exhale, van a volver a aparecer. Entonces, está incluido dentro de esta idea hindú, no solamente la idea de paralelismos, en el sentido de que hay humanos en otros Brahmandas, y puede haber un Leo en ese Brahmanda charlando con un Pablo, que puede que sean exactamente iguales a nosotros, parecidos, bastante diferentes, distintas cosas. Porque si lo pensamos, las circunstancias que se van dando en la vida de cualquiera tienen parecidos. Es decir, a veces te pasa que salís a caminar y tenés una vivencia y salís a caminar la semana que viene y no te pasa exactamente lo mismo, pero te pasa algo muy parecido. Entonces, hay cosas que vuelven a repetirse. Entonces, podemos ver cómo en otros universos está ocurriendo el mismo drama de maneras diferentes o ligeramente diferentes. Y aquí viene algo muy interesante. Si nosotros pensamos que hay un Leo o alguien que se parece mucho a vos, que no es que se parezca a vos, en realidad está respondiendo un patrón. Imaginemos que hay un patrón que se llama Leo, una modalidad de ser. O ves a un tipo bailando como Michael Jackson y decís, ese es el estilo de Michael Jackson, ¿no? No importa quién lo baile. O decís, ese es el estilo de Michael Jackson. Bueno, imagínate que hay un estilo que en este momento vos lo estás encarnando y le llamamos Leo porque vos en este caso te llamás Leo, pero vos estás bailando un baile. Es el baile que nosotros decimos Leo, pero también lo está bailando muchísima más gente en este propio plano y planeta, pero también en otros. Ese baile de Michael Jackson va poco a poco evolucionando hasta el punto que llega a una armonía y se disuelve y vuelve a Vishnu. Entonces imagínate que todos los, no digo los Leo, porque no tienen que ser exactamente iguales a vos, sino que todos los que jueguen con el patrón que vos en este momento estás jugando o astrológicamente si lo querés llamar la comprensión, la impronta, la impronta astrológica que vos tenés, ¿no? En general, porque podés tener un detallito que tengo Mercurio en no sé dónde, pero en general, la impronta va evolucionando. No Leo, no Juan, no María, sino la manera de ser. Entonces, ahí es donde podemos decir que vos no estás creciendo y comprendiendo cosas solo ahí donde estás, sino simultáneamente en todos los lugares donde estés como patrón en este planeta y en otros planos, en otros planos de este mismo Brahmanda o en otros Brahmandas. Entonces, no haces un camino solitario. Claro. Es una especie de coexistencia. Total. Co. Sí. Entonces, de ahí surge la idea de que el baile de Michael Jackson que vos ves en este tipo, cuando lo ve otro, realimenta su, o retroalimenta su baile y lo mejora y al mejorarlo este y descubrir, mira, si pones el pie así, este también puede cambiarlo y se va produciendo como una especie de evolución del pasito, del baile. Sí, total. No importa Michael Jackson, Juan Pérez o quien sea, lo que evoluciona es el movimiento, el estilo, la impronta. Claro, sí, sí, se genera como una vibración en torno a esa idea que se comparte con el que la está vibrando y bailando y le aporta lo suyo y que también le está afectando a Michael Jackson en la otra parte del planeta, ¿no? Le llega como eso. Claro, vos imaginate, es como la Wikipedia que se sube, vos subís, por ejemplo, no sé, París es de tal manera, bla, bla, y viene otro y le agrega un poquito, no, no, hay una calle que es así también y se va generando entre todos una mejora de ese algo. Entonces, ahí es donde puede cada uno por así decir intuir lo que el otro está mejorando, cambiando, que esa teoría la desarrolló este hombre Rupert Sheldrake, el biólogo inglés que se llama la teoría de los campos homeomórficos. Él estudió un caso que era que unos monos en una isla de un lado de la isla se les cayó al agua unas papas, unas patatas, o manzana no me acuerdo qué era y el mono que se le cayó al agua acostumbrado a comerla del suelo con tierra se dio cuenta que al comerla que estaba más limpia que era más agradable así que empezó a mojarla a propósito para lavarla y todos los monos de ahí empezaron a lavarla pero lo curioso es que los monos del otro lado de la isla también lo empezaron a hacer no tenían conexión física entonces uno podría alegar bueno es una mera coincidencia o cosas así pero sin embargo de lo que se trata es que al hacer al pensar de esta manera en patrones y no en individuos se puede ver cómo evoluciona de la misma manera que podrías decir mira cómo evoluciona el comunismo no importa China o Pedrito o Juancito sino que evoluciona toda una cosa en sí entonces cuando vemos esa idea de patrón lo notamos porque en cada huevo de Brahma hay un Shiva en cada huevo de Brahma hay un Brahma que están creados son un patrón Shiva no se llama Juan Pérez Shiva es Shiva es un patrón mismo nosotros tenemos la costumbre de ponerle nombre a los patrones y vos te pusiste o te pusieron de nombre Leo y a mi Pablo pero en realidad cuando estudiamos a Leo y a Pablo como una radiografía descubrimos que son un patrón un movimiento astrológicamente vos dirías mira es una no sé este tipo es una cuadratura tiene una cruz cósmica de no sé qué y se nota que responde a eso tiene un ascendente es un patrón estás viendo patrón y ves a otro tipo que tiene una configuración parecida o complementaria y empezás a ver cómo es lo mismo es repetido entonces esta idea de trabajo interior no es un trabajo interior en Pablo o no es que yo tenga un doble el doble de Pablo Veloso en otra parte sino que el patrón que Pablo Veloso está viviendo está siendo vivido en otros lugares a la vez como en la película esta de las vidas las vidas no sé si múltiples de Mr. Nobody las vidas tengo el título la quería ver y nunca la vi mira vos la de Shared Leto Shared Leto sí sí lo conozco el título pero nunca la vi es una película donde el tipo está el chico al principio está constantemente viendo esa idea de las distintas opciones simultáneas a las que uno puede podría acceder y dándose cuenta que aunque haya decidido una hay otra que está circulando es decir elegiste estudiar abogacía pero podrías haber elegido medicina entonces hay un Leo que eligió medicina y sigue estudiando y es un gran médico claro y por otro lado está el Leo que estudió abogacía y está trabajando de abogado ahora mismo claro claro esto pasa cuando lo pensamos como patrones pasa Michael Jackson en lugar de decir este es mi baile y es el único que hay es mío y no hay más no este baile está viviendo en aquel en aquel o a través de aquel entonces es algo que está simultáneamente haciendo cosas totalmente diferentes aunque con una base común claro si uno se lo pone a pensar un ratito es totalmente entendible que sea de esa forma y Pablo ¿qué me podés decir de lo que podría llegar a ser una bilocación o tener no sé o irse en un sueño trabajar en el sueño aparecer no es cierto al otro día con una realidad que se modificó en el sueño con un universo ahí abierto también ¿qué se puede hablar un poco de esto? yo pienso que siguiendo esta línea de pensamiento claro siguiendo esta línea de pensamiento o sea si lo entendemos de esta manera porque si decimos no todo esto es una locura obviamente no tiene sentido pero pongámosle que sí que lo pensamos así entonces si yo afecto a la Wikipedia metiéndole datos ¿no? y formo parte de un patrón que se está repitiendo en muchos lugares en la medida en que yo viva localmente viva convencido que soy Pablo y que vivo en esta ciudad y que hago estas cosas probablemente tenga un tapón puesto para percibir esas conexiones pero en los momentos donde Pablo se afloje mi convencimiento de que soy yo afloje ejemplo en una crisis emocional en una pérdida en un momento de peligro en un momento de gran estrés o no sé en un orgasmo o en una meditación todos los lugares donde el Pablo leo locales aflojan o en un sueño por ejemplo uno lo que haría en ese momento es enchufarse a la nube la nube es donde vos subís tu archivo pero el otro también sube su archivo y vos podés descargarse el otro y el otro el tuyo y pueden intercambiarse y desde el momento en que hay ese intercambio que vos subís gracias a que el otro subió algo y te lo descargaste subís una cosa corregida se produce un feedback entre vos y un tipo que vive en China claro que nunca viste en tu vida pero que le cambiaste la vida con el archivo que subiste entonces esa nube es el patrón es el patrón o diría bueno patrón diría Jung arquetipo o diría Platón también ese arjé esa sustancia original y yo diría algo más no somos un patrón somos una confluencia de patrones porque vos o yo no somos el patrón Leo que es el único patrón que se va repitiendo en otros lugares o Pablo no somos quizá en otro lugar hay una mezcla de Leo y Pablo por ejemplo claro total y vos podés reconocer ahí hay algo de lo que tengo yo pero no del todo ahí hay una mezcla con otra cosa y a la vez yo soy una mezcla de este y otro patrón entonces yo creo que lo que hacemos constantemente es como individuos es buscar redimir patrones en suma es redimir arquetipos claro somos el lugar donde los arquetipos vienen a jugar para ver si pueden en ese movimiento regresar a ese equilibrio perdido ¿no? un equilibrio que perdieron porque ese Vishnu del inicio los lanzó como diciendo hagan un quilombo claro porque si no la vida no tiene gracia hagan un quilombo para que tengan que reorganizar y volver ¿no? si no no hay drama si no no hay un drama divertido no hay juego si vos no jugás con tus amigos que unos se esconden y otros los persiguen no hay gracia claro exactamente ¿vos sabés qué? perdón perdón sí no decime te iba a contestar lo del sueño pero ahora lo contesto después no no que en ese enchufar a la nube también uno es como que se puede conectar con ese patrón que otro está viviendo de uno o simplemente se me vino lo que es la telepatía un poco ¿no? porque me conecto voy pienso me llega lo que está pensando otro y si voy más profundo puedo estar en lo que está viendo el otro también y si voy más profundo me voy ahí ya directamente en una bilocación se me cruza ¿no? por ahí en niveles atómicos y además el tema de parece una locura todo esto que estoy diciendo ¿no? en tiempo y espacio también porque en la nube no hay local no hay localización por ejemplo vos agarrás una nube Google Drive ahí no hay tiempo el tiempo ocurre en tu vida o en la mía cuando vamos a no sé a comprar algo y volvemos cuando vamos a dar una clase y volvemos ahí hay movimiento pero la nube está ahí siempre está y no está ni acá ni allá están todas partes entonces en los momentos en que afloja Leo y te conectas a la nube entras en en el no tiempo entonces podrías decir vi el futuro o conocí el pasado recordé el pasado como el Buda cuando se iluminó que recordó todas sus vidas anteriores lo que recordó es no recordó lo que hizo es volver a concientizar todos los movimientos de ese patrón en todas partes a partir de eso a verlo a ver el patrón por eso le dijo al Amara cuando estaba en el momento de la iluminación le dijo oh arquitecto nunca más volverás a construir esta casa el arquitecto es el que arma los patrones como en Matrix el arquitecto si tremendo la vi antes de ayer si las tres las tres muy bueno ahora tenés que tenés que escuchar mi programa donde hago el análisis lo he visto pero no lo vi ya me lo voy a escuchar que la tengo fresquita ahí está ahí está entonces bueno la bilocación no es más que el aflojar en términos psicológicos sería una psicosis una psicosis es lo inconsciente que emerge y Leo queda pospuesto Leo queda pospuesto y hay gente que inclusive tiene lo que se llama TID trastorno de identidad disociada como en la película esta de Shyamalan la película esta donde el tipo tiene un montón de personalidades que trabaja que trabaja la que es media media asesina o es un chabón medio asesino medio psicótico pero no sé si no como que se disfraza no es uno que se disfraza de varias personalidades si se disfraza un poco si también pero trabaja Bruce Willis y Samuel Jackson no 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 es la que digo yo hay una nuevita que estaba en Netflix hasta hace poco que está buena está buena también pero bueno es lo mismo si claro entonces cuando afloja Leo o Pablo el patrón es lo único que queda y el patrón no es tuyo ni mío por lo tanto ahí te despegas de Leo y ahí podés estar pegado a la vivencia de ese patrón en otro eso no es muy bueno no es muy bueno porque lo que estás haciendo ahí es despegarte de Leo y el patrón viene a encarnar en un Leo para que le pasen cosas con Leo y ahí lo trabajes o sea el patrón no se trabaja en la nube vos subís cosas a la nube porque te pasan cosas en la tierra te pasan cosas en tu día eso te te influencia o te cambia y vos subís un archivo a la nube si vos te vas a vivir a la nube la nube te dice escúchame yo te necesito ahí abajo para que te pasen cosas y me puedas subir nuevo material si venís acá conmigo y todos suben no hay renovación es muy buena sí total claro entonces hay universos paralelos claro el patrón se está viviendo en infinidad de sitios al mismo tiempo esos sitios los podemos ver bueno la ciencia dice que no que no tiene pruebas de ninguno de ellos tiene teorías de agujeros de gusano se puede pasar quizá al otro lado de la esponja pero nunca lo ha hecho nunca lo ha probado teóricamente sí pero no lo probó en práctica pero podemos sin embargo esto teorizar podemos pensar y las culturas antiguas que han tenido suficiente tiempo para pensar un montón de cosas y ya descubrimos que no era porque eran tontos porque los griegos no tenían ni un pelo de tontos como Heráclito Platón eran tipos muy muy o Pitágoras muy pensantes entonces esas culturas antiguas han tenido esta intuición porque es algo que espontáneamente el ser humano siente una especie de yo no soy solo yo claro hay más por eso la psicología intuyó con Freud ¿no? y bueno con Mesmerantes pero con Freud lo inconsciente dijo hasta ese momento la ciencia no se planteaba que existiera algo más que lo dado es muy curioso que hasta Freud ¿no? o sea hace nada hace nada vos sabés que no me acuerdo qué astrólogo dijo que la casa 8 como es el inconsciente o una casa 12 nos es difícil de explicarla porque el humano no tiene mucho estudio tampoco de esas casas ¿no? de ese inconsciente como es bueno la psicología pero es realmente curioso que tras toda la historia de la humanidad hasta hace muy poquito se empiece a hablar de todo esto yo creo que la humanidad vivía impregnado de casa 12 en épocas míticas o sea los hindúes y todos estos o los griegos a medida que apareció el famoso logos le vamos a empezar a pensar a pensar cada vez nos alejamos más de eso claro y hoy en día tenés un chico que se va de botellón bebe demasiado afloja su su yo digamos y le aparece lo que llamaríamos un brote psicótico o sea le aparece una emergencia de lo inconsciente le aparece el patrón y la sociedad le dice medicate porque te podés descalabrar o sea no tenemos mecanismos como tenían esas culturas que tenían su chamán tenían su danza tenían sus propias sus propias metáforas de esto como estas como estas que estamos relatando hoy en día hemos cambiado eso hemos cambiado eso por una ciencia que nos tiene que probar de manera fehaciente con ah no porque si no sé viste como cuando se descubre un un planeta o un cuerpo celeste porque produce un efecto gravitatorio en otros y dice ah mira se está distorsionando la luz a no habrá algo ahí y finalmente se descubre ah pensé que habían escrito algo no sé qué opinas si todo esto si todo esto es una suena a locura o o cómo te suena no a mí yo por lo menos yo no yo estoy como bastante qué sé yo al no sé cómo explicarlo pero es como que soy de pensar así de investigar estas cosas es como que no es algo raro para mí es totalmente hasta coherente te digo para mí pero bueno obviamente este cada uno tiene su forma de pensar de discernir y es lo que tiene que ser y así eh no pero pero no pienso pienso creo que igual ¿no? de la misma manera es muy lindo el la toda la metáfora que siempre hacen los los hindúes los vedas realmente es como que a medida que uno va leyendo porque bueno es esto que hablábamos el otro día ellos etiquetan todo le ponen nombre a todo entonces al uno ir recogiendo esa información con esas etiquetas los que somos muy mentales ¿no? la acomodamos enseguida con lo que estamos y está bueno además algo que que es muy a destacar de toda esta manera de enfocar las cosas es que deja de focalizarse en el individuo normalmente lo que más nos pesa de nuestra vida es ser Leo y ser Pablo claro diariamente en cambio cuando vos empezás a decir no soy un patrón o sea deja de haber sustantivos deja de haber ya no es la casa ¿viste? cuando ves astrológicamente que empezás a estudiar astrología y empezás a ver todo como patrones ah mira esa puerta esa turnina porque es antigua total lo hago todavía sí o por ejemplo no sé esta es una manzana marciana ¿no? de Marte ¿no? porque es roja ¿no? potente es decir uno empieza a ver patrones a identificar patrones y cuando haces eso te salís de tu mundo individual de yo 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 y empezás a descubrir que lo importante es trabajar esos patrones hace unos días estaba dando una formación que bueno que Vicky asiste que de paso la saludo que aquí está también hoy y hablábamos de Bagrio Póntico Casiano que son padres de la iglesia y ellos hablan justamente de eso hablan de esos patrones ¿no? que se mueven que son ellos los llamaban demonios ¿no? ángeles demonios y son son aquellas cosas que uno tiene con las que tiene que lidiar y las que tiene que comprender y que a veces se nos antojan dolorosas porque ser Brahma que te toque ser Brahma porque Brahma para los hindúes no es digamos un dios como nosotros lo entendemos es que cuando mejoraste mucho por ejemplo hay un el patrón Leo ha mejorado muchísimo ahora ese patrón le toca ser Brahma de este huevo de este es como un ser muy evolucionado una cosa así un patrón muy evolucionado porque no es que asciende a Brahma a Juan González asciende a Brahma el patrón claro exacto así se entiende total entonces los patrones tienen que estar y tienen que interaccionar y tienen que causarle problemas a los individuos que alojan esos patrones o que están construidos por patrones porque tenemos dentro de esos patrones hay un patrón llamado ego que es el que dice soy Leo soy Pablo ese patrón tiene que lidiar con todos los otros patrones que le dan vuelta y se le mezclan es como ese sol de la carta natal tiene que lidiar con todo lo demás que le da y vueltas y a ver qué hace entonces ese drama está ocurriendo en todas las cartas natales ese drama está ocurriendo en todos los bramandas a la vez con variaciones por eso es que vos como decías podés estar en un momento pum haces así y decís pero este recuerdo de dónde me vino como un déjà vu bueno quizá ese patrón eso lo experimentó de alguna manera allá del otro lado de la nube y lo pescaste y te lo atribuiste claro claro sí sabés que se me viene el otro día escuchaba un ejercicio que cuando estabas hablando de esto de los patrones dije mira como el ejercicio y es no tomarse no hacer reaccionar esos patrones y estar atentos ¿no? y había un ejercicio muy simple sencillo que que me lo tomo para mí que es cuando por ejemplo no es suponte que vos me gritás a mí y yo digo Pablo me gritó ¿no? sí sí entonces no tengo que decir Pablo me gritó yo tengo que decir Pablo gritó ¿no? entonces ahí ahí yo ya estoy como abstrayendo y educando ese patrón que se siente y el me y el me se lo pones se lo sacas mejor dicho a todo ¿no? a todo espejo que se te ponga adelante del patrón para que se entienda claro porque el me es una apropiación te estás apropiando fíjate que que la carta natal cuando vos tenés una carta natal de una persona no le decís mira trata de hacer de ser otra cosa que esto no le decís mira vamos a a refinar el patrón vamos a trabajar con el patrón y este patrón lo tiene mucha mucha otra gente en esta propia tierra mucha gente está viviendo eso y de hecho si hiciéramos el club de los luna oposición Plutón suponete hiciéramos el club online ¿no? y tuviéramos por Zoom conexión nos ayudaríamos mutuamente a resolver el patrón claro porque estamos redimiendo el patrón es eso entonces pero no existe ya sabes que en una carta natal no hay solamente luna Plutón hay luna Plutón Marte cuadratura hay 8000 cosas entonces somos una cruza de patrones que están en otros lados cada vez y avanzan simultáneamente en distintos Brahmandas exactamente y lo más loco es que cuando Vishnu inhala y se chupa todos los Brahmandas al final final de todo eso se llama el Pralaya la disolución absoluta cuando vuelve a exhalar todo vuelve a aparecer desde cero otra vez o sea no es que vos resolves el patrón para que ya está ya está nunca más temporalmente queda disuelto cuando el patrón llegó a su armonía a su equilibrio queda ahí como descansando pero cuando Vishnu exhala dice no muchachos de nuevo por la misma razón que cuando vos jugabas a las escondidas de chico y te ibas a tu casa a tomar la leche y después a dormir al día siguiente nos decías bueno ya jugamos ayer ya está no decías vamos de nuevo muy interesante la verdad que me quedó muy claro mucho más claro de lo que venía antes en mi cabecita el patrón ese así que sí totalmente que veamos a ver si alguien puso algo porque con esto en la computadora me cuesta mirarlo vamos crees que lo mire yo de acá a ver si hay alguna pregunta algo veo pero se me traba un poco a ver si tienen alguna pregunta también preparada no dice nada ahí está Seba que dice Dark da una da una linda versión de los multiversos más mundana pero versión al fin la serie de Netflix Dark es muy buena es muy buena ¿la viste Pablo? la vi la vi la vi bueno tiene mucho de esto sí total o sabes o sabes que película también que película me gustaría recomendar el Atlas de las nubes mira que nombre no no la viste es de las hermanas Wachowski las mismas de Matrix ah mira sí claro es un peliculón trabaja Tom Hanks y varios actores más conocidos y y es una película fíjate que curioso los mismos actores van representando diversas historias que van discurriendo en distintas épocas pero al mismo tiempo por ejemplo a Tom Hanks le toca ser un tipo en otro planeta al mismo tiempo le toca ser no sé si un anciano no sé dónde o sea distintas cosas y van redimiéndose como que uno va redimiendo al otro patrón que está en la otra parte es difícil de explicar pero habría que verla y se entiende el concepto no pero si ya viene de las hermanas Wachowski hay garantía hay garantía exactamente a ver qué pone aquí muy muy interesante el curso Pablo ah el curso que estamos haciendo si sorprende el conocimiento que tenían aquellas personas del siglo IV y siglos anteriores es como repetir dice sí sí exactamente porque porque este no es un conocimiento acumulativo científico es intuitivo es lo que el ser humano intuye yo creo que desde el no sé imaginemos el cavernícola ese tipo ve las estrellas los antiguos y siente un pasmo siente una especie de cosas yo soy una nada una minúscula gotita en este océano y se da cuenta que hay mucho más hoy en día lo olvidamos porque vos hoy levantás la vista y no ves el cielo de noche porque hay luces en las ciudades y tenés tus luces estas luces tenemos las televisiones los celulares los móviles ya nos hemos olvidado de lo pequeños que somos y por eso nos creemos nos creemos importantes entonces reconocer esta idea de estos patrones que nos exceden es un acto de humildad totalmente como pasa pasa con la carta natal lo mismo cuando la gente dice ¿cómo puedo cambiar esto que tengo acá? y como diciendo dame la solución para hacer lo contrario que no me pase lo que dice ahí porque es lo que dice ahí está armado el patrón se trata de que vos refines al máximo pero el patrón es ese exacto sí, total dice por ejemplo dice Vicky comencé a decir la ejaculatoria de barco apóntico y pensando en lo antigua que era sentí sensaciones diferentes no puedo explicar el por qué sí bueno los antiguos hablaban de la ejaculatoria es un mantra así que hablaban de repetir un mantra como una manera de centrarse en la India mira no sé cómo vamos de tiempo pero en esta historia quedan 10 minutos 10 minutos hago una reseña rápida estamos bien también hay un personaje que desarrollé en un programa hace poquito que se llama Marcandeya Marcandeya que tiene un purana propio el Marcandeya purana pero su historia esta que digo se cita en el en el Bhagavata Purana en el el Srimad Bhagavatam ¿no? en ese y y parece sí decime no, no, no el Marcandeya purana es como la Biblia escrita por hombres ¿no? de de los Vedas claro los Vedas los Vedas son como apurusheya sin hombre sin mediación humana son textos revelados digamos ¿no? directamente en cambio luego los puranas los itihazas es como si la gente hubiera empezado a procesar todo eso y lo hubiera puesto como carne al esqueleto entonces ahí aparece la mitología hindú en lugar de pensar en lo impensable en el silencio dijeron bueno vamos a contar unos cuentos vamos a hablar del santito tal que hace tal cosa que se encuentra como San Francisco de Asís claro lo mismo pero versión hindú y ahí nacen estas historias que te cuentan con este cuento de Vishnu que respira te cuentan lo mismo que te dirían los Vedas hay un himno genial en los Vedas es el himno de la creación donde dice antes no había nada era todo vacío antes de que existiera ningún era 1500 antes de Cristo eso ¿no? y hablaban así pero era tan volado eso que la gente quería algo más tangible entonces apareció más adelante en la época puránica esta idea de vamos a explicarlo con un cuento y a veces los cuentos te explican muy bien las cosas entonces no es que exista los brahmandas en sí no hay huevos flotando por ahí es una metáfora de algo que sí sucede pero que no es exactamente de esta manera y que no sale un loto del ombligo de Vishnu porque no se lavo el ombligo sino que es otra cosa pero sirve entonces Marcandeia es un tipo que en el medio de una noche de Brahma cuando Brahma está durmiendo él se queda en los mundos superiores porque es un sabio y se cae se cae algunos dicen que cae de la boca de Vishnu cuando exhala ¿no? y cae al océano de la negrura absoluta y tiene una experiencia de es como si cayeras en el mundo de la nube ¿no? Leo tuvieras lo que se llama un brote psicótico cayeras dentro del caos absoluto de los patrones a Marcandeia le pasó en un nivel más grande pero supongamos eso y luego de repente volvés a la vida normal Leo otra vez está funcionando vas a trabajar qué sé yo y de repente te vuelve a pasar y caes en ese mundo donde no hay tiempo quedás en una locura como si hubieras tenido un viaje con no sé con mezcalina o con no sé estas cosas que toman ahora ayahuasca entonces ¿qué se dio cuenta él? que ese Vishnu hacía un sonido con su respiración que a él le sonó a ha sa así ha ha sa y él dijo ha al inhalar sa al exhalar y lo empezó a repetir más que repetir a oír en su propia respiración y cuando vos oís ha en tu inhalación y oís sa en tu exhalación empezás a descubrir que después del ha hay una especie de vibración y después viene el sa y de ahí viene el mantra hamsa hamsa ¿no? que significa ahamsa yo soy aquello y al mismo tiempo significa hamsa un cisne porque para los hindúes el cisne por eso los grandes sabios se llaman paramahansa ¿no? significa el gran cisne paramahansa porque los cisnes están en el agua pero después también vuelan para migrar o sea que se manejan en dos ámbitos el aire y el agua el aire y la tierra entonces es como decir un hamsa es alguien que puede estar en los dos mundos podés vivir en el mundo de los patrones pero también estás acá en la tierra no lo perdés muy bueno entonces ha sa entonces estás diciendo no es solo ha como vishnu cuando crea ha sino que también es sa y lo retoma y así nos pasa a nosotros la respiración te lo explica te dice ha sa es tocar los patrones pero volver a Leo tocar los patrones pero volver a Leo porque Leo es importante para generar ese proceso claro muy bueno muy bueno no habría cartas natales sin casas para qué querríamos las casas y lo importante sería sí exactamente ¿sabés qué? ahora que decís esto de respirar el otro día en Instagram me estaba pasando y había una chica que explicaba ella decía que Shabé ¿no? es el dios de los judíos ¿no? ¿de quién es? ¿de los musulmanes? no 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 es el nombre que los judíos tienen varios nombres uno es Elohim y otro es Shabé de los sagrados pero Shabé es un nombre que crearon a propósito que es el tetragramatón son las cuatro letras sagradas y O DG y como no tienen vocales ellos a propósito olvidaron tradicionalmente cuáles son las vocales que les pondrían en el medio para que nadie lo pueda pronunciar claro ese nombre es impronunciable nosotros bueno los cristianos eso mismo decía eso mismo decía Pablo y perdón que te corto porque ella y ya nos quedan cuatro minutitos pero ella decía que es el ruido que hace el esternón al respirar y decía Shabé y es exactamente lo mismo ¿no? que contaba eso ¿no? que viene de ahí ese nombre decía no sé si era verdad o qué pero no sé eso no lo sabía de la respiración pero no me extraña porque también los musulmanes viste que juegan con el Allah que hacen Allah los sufis podría ser pero lo curioso es que fíjate que ese nombre a propósito a los judíos le olvidaron las vocales que le meterían en medio para que no lo puedas pronunciar son todas consonantes claro y nosotros el mundo cristiano dijimos queremos pronunciarlo y le metimos vocales y se generaron dos opciones Yahvé y Jehová ah mirá vos son las dos opciones de que le metas unas vocales entre medio a esas consonantes pero en realidad es un nombre para no pronunciarlo y nosotros como digamos como Chile estamos pronunciándolo este a veces si queremos develar lo indevelable queremos estar conocer el patrón desde Leo no se puede claro no se puede el patrón el patrón te excede a vos y a mí total porque nos conforma nos conforma si total entonces bueno Pablo como conclusión huevos de verdad hay huevos y estamos en uno de tantos posibles de tantos posibles si es exactamente lógico el atlas de las nubes atlas de las nubes y había otra otra cosita la de las vidas no se que de Mr. Nobody de Charles Leto y había una más que me estoy olvidando pero bueno quedan menos de dos minutos así que nada agradecerte Pablo por un encuentro más por compartir más para todos esto tan lindo que es un poco aprender y ver por donde nos llevan las narices así que nada agradecerte de corazón bueno muchas gracias a vos por estar siempre aquí y tener estas charlas tan interesantes y gracias a todos los que participan los que hacen preguntas que hoy no sé si hemos mirado todas o nos ha quedado alguna por ahí pero bueno ya la siguiente tomaremos más en cuenta es verdad saludos a todos y bueno buen fin de semana para todos igualmente Leo nos vemos adiós hasta la próxima adiós